Gia, Farina, la nena fina, F-A-R-I-N-A, ahí está Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca La gente me mira y me robo el show Relajada, con una actitud sobrada Los bolsillos llenos yo la tengo clara Soy cara, como una Dolce Gabbana La reina esta noche, esa soy yo Delicada, pero rina como Barcelona Ya que combina cualquiera y ama Yo les hago jamás, donde llego y pongo presión Mira, dime si no tengo la razón Oh, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca La gente me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca La gente me mira y me robo el show Y tengo lo que tú quieras Como lo quieras, pero no soy cualquiera Quien lo creyera Aunque de rabia tú estás afuera Tengo esa receta que le gusta a todo el mundo Saca pecho, salta nalga, muévelo Como si tú quieres verte como una nena Si no sigues, deja su becara y báilalo Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca La gente me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca La gente me mira y me robo el show Los diamantes, eso es lo que yo aspiro a tener Zapatos, carteras, anillos, pulseras Que en mi limusina yo llegue a donde quiera Y que lo que me ponga todo el mundo lo quiera Que lo que yo cante lo copie cualquiera Le gustó a la gente porque soy a mi manera Curioso, en la piel me rima contagioso Dime si conmigo tú no la pasas Porque mi flow está cool, mi peinado cool Mis uñas están cool, mis aretes cool Mi blusa están cool, mis botas son cool Algo martinero que bebe Me doblan un poco que mi flow está cool Mi peinado cool, mis uñas están cool Mis guantes son cool, mis sombreros cool Mis botas son cool Algo martinero que bebe Me doblan un poco que mi flow está cool Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que esto es exiguiar, se luce a la gente Me mira y me rompo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que esto es exiguiar, se luce a la gente Me mira y me rompo el show DJ Lago DJ Lago Súbele al voltaje Con lo algo salvaje El Ritmo Records F-A-R-I-N-A Yo soy Farina Más Ilena Jmás Ilena Lago Esilena mang minutes Esilena Guardate Lago El Ritmo